¡Aquí va el código! Hoy se comprobó que para ser corresponsal en el Vaticano es de vital importancia dominar el latín. Para la muestra, un botón. Giovanna Chirri, periodista de la agencia italiana Anza, se convirtió en la primera en dar a conocer la inesperada decisión del Papa Benedicto XVI durante el consistorio de canonización en el que se encontraba y todo porque manejaba muy bien la lengua, considerada muerta por muchos. Otros cinco comunicadores se encontraban en el lugar con la reportera, pero nunca se dieron por enterados hasta que vieron el última hora de la agencia italiana. La renuncia de Benedicto XVI cogió sorprendido a más de un feligrés aquí en Colombia. ¿Cómo así que renunció? Yo eso no lo sabía. ¿Y entonces qué vamos a hacer sin Papa? Y hasta en el viejo continente más de uno no sabía. No lo sabía, nunca le había oído una cosa semejante. Si el Papa es de hasta que muere y dimite. No fueron los únicos. En el mundo muchos todavía no salimos del asombro con semejante noticia. Y se está cargando el último código. El anuncio del Papa le bajó el perfil a un anuncio esperado, el de la canonización de la religiosa antioqueña, la madre Laura, que quedó para el próximo 12 de mayo. Pero hay otro anuncio que tampoco ha tenido mucha prensa. Otro colombiano conocido por sus sombras sociales, el padre Rafael García Herreros, está en lista. Noticias Caracol conoció que la conferencia episcopal dio el visto bueno para comenzar su proceso de beatificación. Ahora viene la recopilación de sus milagros para ver si sus virtudes heroicas ameritan que sea elevado inicialmente a beato. Y el recomendado de código, el documental del Papa Benedicto XVI, La Aventura de la Verdad. Un retrato íntimo del sumo pontífice con imágenes nunca antes vistas de su juventud y su vida cotidiana en el Vaticano. Véanlo en Entre Ojos el próximo sábado. Hasta aquí el Código Caracol.